¿Qué pasa coleguitas? Soy Xilong666 y hoy vamos a echar una partidilla a un juego que salió este viernes pasado llamado Loadout. Loadout es un shooter en tercera persona, free to play. Free to play sobre todo desde este viernes, antes que esto estaba en el Early Access de Steam. Y bueno, el juego en sí es el típico shooter, tercera persona, pero lo que tiene en especial es la personalización tanto del personaje como de las armas que tenemos. Y esto os lo voy a enseñar en los próximos 15 o 20 minutos. Os voy a enseñar un poquito todo lo que podemos hacer en este juego y si es pay to win o no lo es o que vamos a conseguir aquí. Bueno, antes de que empiece a enseñaros todo esto, todo de que va este juego, deciros que estoy haciendo la prueba de sonido con un nuevo micro. Y por lo tanto me gustaría también que me dijerais que preferéis si el sonido que hemos tenido hasta ahora o si este nuevo micro es mejor que los que he estado usando hasta ahora. Bueno, este en concreto es un micro ya de sobremesa, un micro de escritorio, un poco más profesional de los que tengo. Y bueno, esperemos que la calidad de sonido sea bastante mejor que como lo que tenía hasta ahora. En fin, volviendo otra vez al juego. Sí, ya sé que os había dicho que los lunes me centraría un poco más en Linux, pero este es un juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Y dado que es un juego que acaba de salir gratis para todo el mundo hacer nada, pues me he tomado la libertad de hacer un vídeo sobre él. De todas formas deciros que sí, se puede jugar desde Linux y se puede jugar, es un juego absolutamente de Windows, pero se puede jugar desde Linux con Winnie. Llegado el caso, os explicaría cómo hacerlo para jugar desde Linux. Bueno, sin esperar mucho más, pasamos a de qué va este juego. Aquí estamos viendo lo que sería uno de los personajes que hay. Y vamos a ir un poco a lo primero que nos interesa este juego y es la fabricación de armas. Bueno, aquí lo primero es pillar un hueco. Aquí vemos ya que tengo dos armas hechas, muy básicas. Cuando empezamos el personaje estamos a nivel 1. Vamos a llamarlo arma vídeo, por ejemplo. Luego lo podemos cambiar, no pasa nada. Bueno, cuando empezamos a nivel 1 no tenemos muchas opciones para crear nuestras armas. Tenemos diferentes tipos de proyectiles, como es el rifle normal que dispara balas. El lanzacohetes, como eso me indica, lanza misiles y tal. El pulso, esto lanza una especie de bolas de metal con pinchos. Y el rayo, lanza un rayo continuo hacia nuestros enemigos. La peculiaridad que tiene cada uno, bueno, la velocidad, o sea, el rifle hace, es una ametralladora normal y corriente. Y bueno, ya sabéis, larga cadencia de disparo, tamaño de cargarol bastante grande, tamaño de cargarol siempre son 50, un tiempo de recarga corto y una puntería más o menos aceptable. Así como una distancia es quizá uno de los que más distancias tiene, ¿vale? Luego tenemos el lanzacohetes, que como ya sabemos hace mucho daño, sin embargo, pues el tamaño del cargador es ínfimo. Y vemos que, bueno, la estabilidad más o menos bien, la precisión del arma cuando se apunta, pues cambia. Va cambiando según si estamos apuntando desde la cadera. Luego la velocidad de disparo y el tiempo de recarga son mayores. Luego tenemos el pulso, que hace más daño que las balas normales, pero sin embargo la velocidad de disparo es más lenta, pero tenemos mejor precisión desde la cadera y demás. El tamaño del cargador, pues es más o menos lo mismo. El pulso lo que tiene es que las balas son más lentas, ¿vale? Y luego tenemos el rayo. El rayo parece un poco como que es mejor que cualquier otra cosa. Sin embargo, este daño que vemos aquí es un daño en realidad continuado, ¿vale? No es un daño total que vamos haciendo de un solo impacto del rayo. El rayo va haciendo daño continuo, dispara bastante rápido y lo que tenemos es que en lugar de recargar, lo que hace es recalentarse. Está muy bien, tiene una precisión del 100%, no nos hace falta apuntar y quizás sería la mejor arma para novatos. Pero no solo acaba ahí la cosa. Dentro de todas estas posibilidades podemos también cambiar lo que es la culata, haciéndolo, haciendo el arma más estable a costa de cierto daño y velocidad de disparo. O una culata de aluminio que lo que hace es mejorar la precisión al movernos, ¿vale? Vamos a poner algo que sea un poco más balanceado. Y bueno, esto nos aumentará igualmente. No sale aquí en las puntuaciones, pero... Todo cambia, el aspecto cambia, el aspecto del arma cada vez que le cambiamos uno de los componentes, como ya estáis viendo. Y luego además tenemos muchas más cosas. Tenemos diferentes puntos de mira, como es el punto de mira normal, una mira de zoom de 1,5, y una especie de bio escáner que nos va a enseñar dónde hay seres vivos, ¿vale? Luego no solo eso, podemos cambiar también el tipo de gatillo, teniendo el automático normal, el sime automático, rafaga de dos rondas, o el enrollado que sería tipo gatling. Empieza a cargar y después cada vez dispara más rápido. Pero si os fijáis, según los gatillos que pillemos, tenemos unas características u otras. Como estamos viendo aquí en medio de la pantalla. Hace mucha más velocidad de disparo, pero el resto nos baja un poco. Todo para tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Luego también podemos cambiar el cargador. Podemos hacer un cargador normal. La carga de proyectiles sería tipo escopeta. Y la alta capacidad que sería en plan ametralladora ligera, ¿vale? No solo eso, también podemos cambiar el cañón. Tengo un cañón de asalto. Un cañón de asalto ligero para disparar más rápido y tener un poco más de precisión. Un cañón de dispersión para hacer el arma tipo escopeta. Cañones de francotirador, por si queremos hacer un sniper. Aquí no los tengo desbloqueados, pero sí que tendríamos el cañón de gatling. Escopetas de dispersión alta o baja. Cañón con silenciador. Y el cazacabezas, que de hecho no lo he visto nunca. Pero bueno, se trata de un cañón francotirador pesado. Excelente para dispararse la cabeza, pero que pega del retroceso y la baja tasa de disparo. Bueno, esto lo desbloquearemos a medida que vayamos completando diferentes niveles y demás del árbol tecnológico. Luego también tenemos el tipo de bala. Al tipo de bala le podemos poner también diferentes elementos, podríamos decir. Podemos hacer la eléctrica, curativa, incendiaria o lo que le llaman el jugo, que lo que hace es potencia la fuerza o el daño de disparo y la velocidad de movimiento. Vamos a hacer un arma, un arma que me gustaría tener. Yo por ejemplo quiero hacerme un arma de pulso. Punto de mira normal está bien, luego os enseñaré el resto. De culatas. Quiero hacer bastante daño con esta arma, quiero hacer daño inmediato, así que lo dejamos estándar. Gatillos, creo que lo dejaré en semi-automático, podemos hacerlo tipo escopeta, por lo tanto ya veis que aquí va aumentando el daño. Aunque perderemos un poco de precisión. En las armas tipo pulso también podemos decidir si rebota, si este tipo saca corcho, si rebota más de una vez. O si va más despacio. Bueno, en este caso lo haremos en plan estándar o mejor, quizá mejor con rebote. Tenemos que ir en cuenta de que estos nuevos componentes nos van a gastar dinero. Dinero que nos cuentan aquí, se llaman bluts y es el dinero que ganamos en el juego a medida que vamos jugando. En este caso estaría muy cerquita de dejarme todos mis bluts. Ojo como cambia el aspecto del arma. También podemos hacer armas al azar. Pero antes que nada, como no sabemos lo efectivo que puede ser esta arma, podemos probarla. Y aquí os veremos un poco los gráficos de este juego que no están tampoco nada mal. Y después pasaremos al tema de si es free to play, pay to win, pay to advance o este tipo de cosas. Bueno, en un principio podemos correr, saltar y rodar por el suelo. Y vamos a ver que tal es esta arma. Aquí ya vemos que aparecen los bots para probar. ¿Qué hace esta arma? Bueno, si apuntamos, fijaos que la precisión aumenta. Y también vamos un poco más despacio. Y luego al disparar lanzamos bolas azules que van a ir rebotando. Y si os fijáis, cuando disparo a uno hace un arco al siguiente. ¿Vale? El cargador lo hemos puesto estándar. Por lo que quizá, a ver, quizá poder bien o quizá no nos acabe de gustar este arma. Entonces, esto de rebotar está muy bien para sitios cerrados. Pero pensad que también podríamos hacernos daño a nosotros mismos. Ojo también a cuando disparamos a alguien. ¿Cómo podemos llegar a reventarle? Pues este es el caso. La cabeza, los brazos, las piernas y demás. ¿Vale? Esto está bastante currado. Me gusta bastante este sistema. Ves aquí el gore. Es bastante divertido. Bueno, quizá, no lo sé. Me da la impresión de que el hecho de que rebote no le haría tanto daño. O quizá podríamos pensar que haríamos más daño con una escopeta de disparo normal. ¿O qué pasa si le quito esto y le pongo, no sé, pongámoslo como un cañón, como un rifle de asalto normal con un gatillo automático? ¿Vale? También que rebote. Pues entonces la cosa cambiaría. Fijaos aquí como las bolas estas de pinchos se mueven a una velocidad bastante rápida. Y quizá podamos hacer más daño que con el Tesla que hace un poco menos de daño. ¿Vale? Como elemento quizá a mí el que más me gusta es el de fuego. Aquí fijaos que cambia un poco la cosa. Si quisiera cambiar y hacer un rifle. Un rifle de asalto. Cambiando esto, solo rifle de asalto o incluso poniéndolo de Tesla. Podríamos ver cómo cambia la cosa. ¿Vale? Como la cadencia de disparo es diferente. Las balas van mucho más rápido. Y cómo lo convertimos esto en un rifle de asalto. Imaginemos que lo queremos hacer tipo escopeta. Pues encontramos que aquí vamos a tener un problema de que si estamos muy lejos no vamos a llegar a hacer daño porque el alcance es muy bajo. Pero en cambio si estamos cerca, veis que el daño son 20 de daño, 20-21 de daño de un ataque directo. Si le quitásemos el Tesla, ponemos una bala normal. Podríamos ver cómo el daño también es diferente. Pero en cambio si nos vamos muy lejos nos vamos a encontrar que no hacemos nada de daño. Entonces, ¿qué arma me quiero hacer yo? Yo me quiero hacer un arma eléctrica porque creo que me puede hacer falta. Me gusta el pulso. Podríamos hacerla también de rayo. En este caso, con el rayo los cañones no cambian. No son iguales. No tenemos la escopeta de rayos. Pero bueno, el gatillo automático está bien. La culata también. Lo que tenemos con el rayo es un sistema de enfriamiento que hace que tarde más en enfriarse o en calentarse. O sea que tarde menos en enfriarse o tarde más en calentarse. Bueno, vemos aquí como el rayo, si os fijáis, tiene una precisión del 100%. Pero cuando se ha recalentado necesitamos un poco de tiempo para recargarlo. Está bien este rayo. Podemos tirar granadas también y vaporizar a nuestros enemigos. Pero a mí me ha gustado el tema de pulsos. Antes que nada os enseñaré también el azacohetes. El azacohetes tiene muchos azotes, fijaos, es el que más daño hace. Pero sin embargo, tardamos mucho en recargar. Tenemos diferentes cañones, tubo, tricañón, cañón pesado. No sé qué diferencia hay entre uno y otro. Es más lento. ¿Qué tiene este especial? Aumenta la precisión y estabilidad, pero con poca velocidad de disparo. Luego además podemos tener nuestros elementos. Diferentes tipos de cohetes. Que si rebote, que si se pega. La explosión tipo por contacto, manual, temporizador, por proximidad, para hacer minas, explosivos, racimos, fuegos antiaéreos. Tenemos también guías láser, bioescáner, control remoto. Ojo al control remoto. Vamos a ponerlo en plan ágil. O quizá incluso súper lento. Y vamos a probar esta arma porque esto es la leche. Así que vamos a ver. Vamos a ponerlo lejos. Ojo como puedo controlar el misil. ¡Boom! Vamos a intentar darle a este que está por aquí. Ah, hemos fallado. Pero como tenemos el súper lento, podemos seguir. Hasta darle casi al que queramos nosotros. Bueno, siempre con un tiempo ya sabéis. En concreto. Esto está muy bien cuando queréis llegar a cierta gente. Pero bueno, una vez ya os he enseñado esto, voy a hacer el arma que me interesa. Que viene a ser un pulso de dispersión que rebota de Tesla. Y quizá con un gatillo semiautomático. Esto nos va a dejar muy cerca. Cargador semiautomático. Se me va del presupuesto. Bueno, una vez lo hemos hecho. Guardamos. Nos da aquí un poco el resumen de lo que necesitamos. Y conseguimos nuestra arma 100% personalizada. Y la podemos formar parte de un arsenal. Entonces yo en un principio voy a cambiar mi lanza pepinos o el truco truco. Ya cambiamos el truco truco por mi escopeta. El arma del vídeo. Y luego también tendremos la opción de cambiar nuestras ganas de mano y demás. Bueno, cuando miramos el árbol de tecnología, en este caso, podemos ver las diferentes cosas que podemos desbloquear. Por ejemplo, para el rifle podemos desbloquear. Cuando compremos el Tesla, podremos desbloquear el piro. Y demás con las diferentes partes. Por ejemplo, ahora que hemos conseguido el pulso, podré comprar las cargas de piro. Luego, cuando hayamos ganado suficiente experiencia, podremos ir mejorando las diferentes partes de cada arma. Haciéndolos cada vez mejor. Luego, este juego tiene muchas cosas. Vamos, este vídeo se va a alargar un poco más de lo que en principio pensábamos. Pero vamos a usarlo como un análisis, como unas impresiones. Tenemos tres tipos de personajes. Rambo, Mr. T y a esta mujer que creo que nos comerá nada más vernos. Y no precisamente a besos. Y lo que tenemos es que podemos renombrarlos o personalizarlos. ¿Qué es lo malo? Bueno, esto es lo que os decía. No es pay to win, es pay to personalizar al personaje. ¿Por qué? Porque todo lo estético, absolutamente todo lo estético de este juego, se compra con dinero real. Por desgracia. Así que si quisiéramos poner algunos de estos cascos, deberíamos pagar dinero real. Ojalá, esa quizá es la peor parte de este juego. Pero bueno, si pensamos que, ojo, aquí esta es la máscara de Arctic. Que es el community manager de este juego. Y la verdad es que aquí se puede ver lo cachondos que son los que lo han creado. Bueno, tenemos diferentes cosas. Gafas, diferentes camisetas. Vamos a ir sin camisetas. Podemos ir completamente desnudos. Tanto que, bueno, os lo voy a enseñar. Vamos a poner en plan topless. Ponemos trajes completos. Vamos a poner tatuajes. Vamos a poner también en gallumbos. Y que se le salga un huevecillo, como podéis ver ahí. O podéis ir completamente desnudo, para que tenéis aquí el mondongo colgando pixelado. Bueno, vamos a hacerlo un poco al azar. A ver que nos sale. Nos saldría un Mr. Tech cabreado. Y luego también tenemos nuestras burlas. Donde tenemos el baile de Carlton. Del príncipe de Bel Air. Y diferentes. Ojo con esta, porque cuando estás desnudo es una gracia de gang and style. O incluso lanzar una lata. Y en caso de que tengamos granadas, lanzar granadas. Bueno, esto lo que tenemos. Lo malo de esto es que tendríamos que pagar. Por... Por toda la estética. Así que, bueno. En un principio, esto no nos va a afectar mucho. Pero si queremos más personalización para nuestro personaje. Tendremos que gastarnos dinero real. Yo en un principio voy con estos. A nivel 5 ya desbloquearé más cosas. Pero vamos a entrar en lo que es un juego. ¿Vale? Y os enseño cómo es el gameplay. Yo quiero contra humanos. Y vamos a encontrar una partida. La traducción en sí está bien en general. Hay algunas cosas que podrían haber traducido mejor. Como por el hecho de, en lugar de encontrar una partida. Han escrito partido. Y aquí en el sistema de amigos. Esto no es el sistema de amigos. Aquí en el sistema de amigos. Tienen el hecho de invitación a la fiesta. En lugar de al grupo. En inglés, fiesta y grupo. Se escribe de la misma manera. Party. ¿Vale? Luego. Bueno. Entramos ya una vez. Hay muchos tipos de... Ya entramos aquí en uno. Vamos a entrar directamente. Estamos en un robamartillos. Que es una especie de captura de la bandera. Pero con un martillo en lugar de bandera. Y el martillo puede matar a la gente. ¿Vale? Entonces hay que pensar eso de ahí. Yo soy bastante novato. Aunque de todas formas el matchmaker nos pone con gente de nuestro mismo nivel. Y no vamos a ver a jugadores muy avanzados. ¡Ojo! Ojo como le estamos dando aquí a este hombre. No lo hemos cargado. Por el hecho de rearle con el Tesla. Pero tenemos que ir con cuidado. Y... ¡Hola! Cuidado, cuidado. Una vez cogemos el martillo. ¡Pum! Vamos ganando más puntos. A medida que podemos matar con el martillo. Ojo que acabamos de hacer una doble muerte. Pero estamos muy mal de vida. Así que lo que vamos a intentar es sobrevivir lo máximo posible. Pero no ha sido nuestro equipo. A ver, estamos jugando con novatos. Todavía no saben muy bien qué hacer. Así que lo que hay que hacer... O sea, ellos todavía no saben. No saben muy bien cómo va la cosa. Yo me he visto montones de streamings de los desarrolladores de este juego. Y sé más o menos cómo va. Ojo aquí. A ver si le podemos dar. No. ¡Hala! Ahora ya, como soy nivel 2, nos podemos encontrar con gente que nos tira fuego. Lo bueno de este juego es que podemos apagar el fuego rodando por el suelo. Lo cual no está nada, nada mal. Cabe decir que el juego está a tope ahora mismo de gráficos. Y por lo visto, o sea, como veis, no se ve nada, nada mal. A pesar de que mi portátil no es lo mejor. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo, que está cogido el martillo, es intentar protegerle. ¿Qué haces, imbécil? Ah, bueno, vale. Había uno por ahí. Y yo ni siquiera lo he visto. ¡Qué genial! Bien. Acabo de quedar... Acabo de quedar como un idiota. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a proteger a este hombre. Por aquí sé que va a venir alguien. A ver si podemos... A ayudarle. Vale, no tenemos aquí, pero... Sin embargo... Vemos que ya está en nuestra base. Y hemos conseguido capturar el... El martillo. Y como había matado a dos personas con el martillo. Obtenemos, en lugar de los 500 que daría el martillo normal. Obtenemos 700... 100 por cada muerte conseguida con el martillo. Además, si conseguimos algo como muertes dobles, nos aumentan el valor de las cosas. Si llego, no llego. Mierda. Ah, una lástima. Bueno. Vamos a ver cómo conseguimos. Ahí, otro muerto. Hemos tenido una asistencia. La escopeta esta no está yendo nada mal, la verdad. No he hecho nada de menos mi arma de rayo. Vamos a ver qué tiene por aquí. Este hombre. Ahí estamos. Fijaos cómo le acabamos de dar. No. Vale. Tenemos aquí la guía láser con la que podemos controlar los misiles. A veces sería mejor... Nos han robado el martillo. Tu equipo ha tomado el martillo. Bien, lo vemos. ¿Dónde está? Mata. Ahí. Bueno, no nos hace falta. No nos han hecho daño. ¿Dónde estás? Vamos a ir a por él. En este juego es muy importante el moverse. Y este va a aparecer por ahí. Vamos a tirar la granada. Se ha suicidado. Y ahí está. Muerto. Lo bueno de esto es que nos... El juego en sí... El juego en sí nos detecta si hemos ayudado. Si hemos distraído. Si hemos hecho casi cualquier cosa. Bueno, vemos que vamos ganando. Genial. Esto está siendo una partida muy rápida. Está muy bien. A ver, ¿quién hay por ahí? Este creo que se ha muerto ya. Si no se ha muerto... Está cerca de ello. Se ha suicidado. Muy bien. Vamos a ver qué conseguimos. Hay muchos tipos de juego. Desde el deathmatch normal y corriente por equipos. A este, uno que se llama extracción. Que hay que coger en restos de plutonium. Que le llaman. Este parece que no esté. Vamos a machacarlo. Ahora, vamos a... Y tenemos que llevarlos a ciertos puntos para devolverlo. Este hombre de aquí va a aparecer enseguida. Hola. Hola. Es muy difícil cuando nos pillan entre varios. Conseguir... Bueno, he conseguido... Una asistencia. No está mal. No voy mal. He matado... Mierda. Nos han capturado. Pero bueno, ya veis que... A ver si podemos hacer un poco... El movimiento no está mal. Podemos hacer saltos bastante grandes. Lo cual... Nos aporta cierta ventaja. Vamos a ver si... Joder, cuánta gente hay aquí. Una granadita a tiempo. No está de más. Nada. Es complicado. Es complicado cuando el otro equipo se pone a la defensiva total. Que no podemos hacer gran cosa. En momentos como este usaría... Mi... Arma de rayos. Pero como la hemos cambiado por la escopeta que acabamos de hacer. Que vemos que va bien para según qué situaciones. Pero para otras... No tanto. Sin embargo... Luego podemos mejorarla... Y editar sus propiedades. No he conseguido nada de ahí. Vamos a rodar. Eso es. Tenemos botiquines. Que nos ayudan a curarnos. Estoy fallando más... Que una escopeta feria. ¡Op! Granada. ¡Chúpate esa! Los botiquines, como os digo... Están repartidos por diferentes partes del mapa. ¡Ole! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, madrefaga! Todavía no me hago muy a los controles. A la hora de... Golpear a los demás. Pero en fin. No pasa nada. Vamos bien. 8-6. Y... No sé si son dos asistencias. Ahí va. 8-6 y... Dos asistencias. Un robo. De... De martillo. Y vamos a ver... Si... Por un casual... Puedo ayudar de verdad a tal que lleva el martillo. Ahí te va. A ver... Quiero mi... Esta... Vamos mal, vamos mal... Nos... Nos está costando mucho. Aquí tengo yo... Un health pack... Que me va a ir de maravilla. No estoy dando una en este mapa... Con el... Por lo menos ganaremos una muerte antes... Si, me estoy aprovechando un poco de los AFK's... Pero... Bueno... Así... Gano también experiencia y puedo subir... De nivel... Y desbloquear nuevas cosas. Lo próximo que será un arma de fuego... Ya que he desbloqueado el Tesla... Pero sin embargo tendría que ser de pulso. No estaría nada mal porque... No se me está dando muy bien el cohete hoy. Pero bueno... Otras veces... Depende mucho del mapa donde estemos... Nos va a dar mejor unas armas que otras... Por eso va bien tener... Diferentes tipos... De armas... Que veis... Como me apago el fuego más rápido... Vamos a intentar robar aquí el martillo... Aunque sea solo... Para... Molestarles un poco... Y pronto tendremos que dejar ya esto... De todas formas quedan 4 minutos de partida... Porque el vídeo se está alargando mucho... Y es que el juego tiene mucho de qué hablar... El juego está en Steam... Únicamente creo... Ya nos han robado el martillo... A ver si por lo menos puedo putearlos un poco... Aquí hay alguien... Yo no sé a este... Es que no le doy ni una... Ahí está... En cambio la escopeta... Nos está yendo muy bien... Pero aquí está... El del martillo... Y ahí estamos... Ahí devolvemos nuestro martillo... Y conseguimos que no... Marquen estos puntos... Que también les iba... Ahí estamos oyendo un misil... Y tenemos... Podemos recoger las armas de los demás... Y ver un poco de que están hechas... ¡Vámonos! 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 ¡Au! 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 ¡Márgate! Llevo una racha... Creo... Estoy seguro... Bien, me están curando... Bien, me están curando... ¡Perfecto! Aquí es... Cuando los compañeros... Nos pueden ayudar... Y es que ahora... Si además... Me dieran... El... Dope... El dopaje... El zumo... Como le llaman... Conseguiríamos... Ahí estamos... Hemos conseguido... 600... Para nuestro... Muchas gracias, amigo... Muchas gracias... Podemos bailar... Jeje... Esto es lo que más divertido lo hace... Y bueno... Si nos... Además nos hubieran dopado... Haríamos más daño... Con el martillo da igual... Porque hacemos el máximo igualmente... Pero... Iríamos más rápido... Ah... Amigo... Chúpate esa granada, anda... Me la dio a mí... Estos cohetes... Bueno... Como os digo... Me... Hubiera aumentado... La velocidad de movimiento... De manera que... Eso también... Ayuda bastante... Sobre todo... En este tipo... Ahí estamos... Alguien muriendo... Sobre todo en este tipo... De partidas... ¿Vale? Y en otras... Como el Team Deathmatch... Pues quizá... No se notaría tanto... Ojo... Los sitios también... Donde podemos ir del mapa... El balance... Lo veo bastante bueno... En un principio... Chúpate esa... En un principio... Veo... No veo dificultades... No veo que empecemos en plan... Que empiecen en plan... El juego... Soy un patata... Soy un manta... Ahora me estoy encontrando... Con gente que tiene también... Un poquito más de nivel... Y ya me veis aquí... Que estoy... Estoy que lo peto... Eh... Vamos ahí... Soy el segundo de mi equipo... Buen ratio de muertes... Y asesinatos... Así que no lo veo nada mal... No lo veo nada mal... Sobre todo cuando yo empecé a jugar... Ayer... Ayer fue el primer día que jugué... Porque este juego... Empezó su salida al free to play... Con nada más y nada menos... Que 30.000 personas... Tanto que los servidores se saturaron... De una forma... Brutal... Y... Le será imposible... Incluso mantenerlos... A salvo... O sea... Mantenerlos a salvo... No... Mantenerlos... Online... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a... Encontrar este... Y meter el nuestro... Tanto bueno... Pues eso... Que el matchmaker... Reventaba... Por... Toma anda... El enemigo... Ha robado el hammer... Suicidio asistido... Bueno... Los servidores no podían continuar... Y... Había... Bien... Hemos ganado la partida... Bien... Pues de hecho... Era imposible jugar... Porque los servidores se caían... Al tener... Tanta... Tanta afluencia de gente... Ni siquiera con las pruebas... Que habían hecho... Conseguían... Mantener los servidores en pie... O sea... Ellos habían hecho pruebas... Incluso... Como gente... Conectando bots y demás... Pero no se esperaban... Que 30.000 personas... Estuvieran intentando jugar simultáneamente... De hecho... Ahora... Ahora... Ahora mismo... Están jugando más de 17.000... Y es que es... Es un muy buen juego... Bueno... Aquí vemos un progreso... De la experiencia que estamos dando... Que estamos recibiendo... Y la cantidad de plutonium... Que nos dan... También nos dan una... También nos dan... Una recompensa diaria... Por jugar cada día... Así que... Bueno... Aquí estamos... Este es... El juego... Loadout... Aquí en la tienda podemos comprar... Lo de siempre... Boosters... De experiencia... Dinero... Y demás... Granuras de armas... Avatares... Y nada... Este es... Loadout... Un juego al que... Sin duda voy a estar jugando... Si jugáis... Añadidme... Li Yaoshan... Como podéis ver... Aquí arriba... Y... Bueno... Deciros... Que espero que os haya gustado... Este vídeo... Y nos vemos... En la próxima...